Inmediatamente después del largo día electoral en el que los israelíes votaron por sus candidatos para la formación de la vigésimo tercera Knesset, los resultados comenzaron a aparecer sucesivamente. Los resultados interminables de las elecciones muestran el progreso del bloque de derecha dirigido por Benjamin Netanyahu sobre el bloque de medio izquierda dirigido por el partido azul blanco encabezado por Benny Gantz. Netanyahu se apresuró a celebrar lo que describió como una noche de gran victoria sin olvidar mostrar lo que había logrado y lo que logrará en el gobierno, el cual ya ha iniciado conversaciones para formar. Esta es la noche de la gran victoria de Likud. Es una dulce victoria. Hemos hecho de Israel una gran potencia. Hemos desarrollado relaciones que no teníamos con los líderes mundiales. Y cuando digo que llegaremos a acuerdos de paz con otros países árabes e islámicos, no digo esto en vano. Ahora tenemos la intención de imponer la soberanía en las áreas de nuestra patria en Cisjordania y el Valle del Jordán y eliminar la amenaza iraní. La celebración de Netanyahu coincidió con el anuncio de sus oponentes de su frustración y decepción por los resultados electorales que las describieron como las más duras en la historia de Israel. Me gustaría agradecer a todos con todo mi corazón por la gran cooperación y esfuerzo al final de una batalla electoral que es la más severa en la historia de Israel. Y les digo directamente que entiendo y comparto con ustedes un sentimiento de decepción y dolor porque esto no es el resultado que queríamos. A medida que la tensión en Israel se centra ahora en los próximos pasos para formar un gobierno, los observadores han visto que la victoria de Netanyahu debe leerse como un voto de desconfianza en el poder judicial.